Cantaré con la voz que me quede el tiempo que me lleve a vivir Soñaré con la paz que te debo el resto de mis sueños Cortaré sin piedad la maleza que amenace a la huerta al florecer Y siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan Miraré con la luz que se vea la huella y la estrella y el rumbo del tren Miraré sin rencor la mañana y aguantaré la lluvia y el viento también Cantaré con la voz que me quede el tiempo que me lleve a vivir Y siempre pondré pan en la vereda para que los gorriones vuelvan Para que los gorriones vuelvan Para que los gorriones vuelvan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.